¡Suscríbete al canal! Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, WIDE, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzamos con el Hotfix 3.3.1.2, las notas del parche de la última actualización. Comenzando con los asaltos de ocaso, cambiaron el comportamiento de los mini-engendros, esos nuevos mini-enemigos que aparecieron en el asalto de los Scorn, de los repudiados. Y básicamente han cambiado el modificador de modo que estos no se buguean, porque en ocasiones iban detrás de las paredes o debajo del suelo y bueno, básicamente ahora aparecerán correctamente y no nos trolearán. Pasando al competitivo, las pruebas de Osiris y otras actividades con matchmaking deberían dejar de causar errores baboon cuando los jugadores abandonen partida entre una ronda y otra o tras la muerte de todos los miembros de la escuadra. Pasando a Interfaz, en cuanto a descripciones, han actualizado la descripción del desafío de temporada Ito para que quede más claro que los jugadores deben obtener recompensas Ito. Pasando a Telesto, que la ha estado liando más que nada últimamente, han resuelto algunos errores relacionados con esta. Como nota de editor, dice, volved a poner el contador a cero. Ya no se quedará enganchada a los aliados, sino que impactará y explotará. En cuanto a sus descargas, ya no les puede disparar y destruir. Es decir, que si lanzas los voltios de Telesto, no los podrás destruir disparando con otro arma. También han reducido de 10 segundos a aproximadamente 5 segundos la duración de las descargas generadas en el entorno. Es decir, que tardarán unos 5 segundos en explotar por sí mismas. Pasando a habilidades, en general, han corregido un error que provocaba que Lanza Diamantina dañara y congelara a los jugadores aliados con Stasis. Y han corregido un error porque se consumía más energía de la Super Escudo Centinela de lo que estaba previsto con los ataques de los francotiradores repudiados. Y eso es todo en cuanto a las notas del parche. Ahora sí, pasemos al Esta Semana en Bungie. Ahora en el Esta Semana en Bungie, la verdad, nos traen muchos cambios a pruebas de Osiris. Junto con montones de gráficos y estadísticas de cómo ha estado yendo las últimas semanas. Y algunos de los cambios que harán de cara al futuro debido a la información que han estado tomando. Además, también nos adelantan que tendremos el estandarte de hierro y mucho más. Dicho eso, pasemos a los detalles. Para empezar, Fiesta de las Almas Perdidas termina el próximo martes 2 de noviembre. La próxima ya es la última semana, así que aprovechad hasta el martes 2 de noviembre que termina la fiesta. Hacedos con todas las máscaras, conseguid cuantos más caramelos mejor. Y no os olvidéis de canjearlos para conseguir todas esas recompensas. Luego, tenemos montones de cambios a pruebas de Osiris. Para empezar, nos comentan algunos de los puntos y metas que se propusieron y que quieren cumplir. Luego, pasan a algunos de los datos y estadísticas gráficas de cómo han estado yendo las últimas pruebas de Osiris. Las últimas semanas, cosa que creo que merecerá la pena analizar, pero una vez ya lo hayan traducido. Ahora la verdad sería enrollarse para poco. Por lo general, todo parece estar yendo bien. Las cosas que no lo están yendo tan bien, las están notando. Y tienen algunos cambios planeados y eso de hecho es de lo que vamos a hablar. De las cosas que van a cambiar. Entonces, yendo directamente a esos cambios en cuanto a las pruebas individuales. Es decir, los últimos laboratorios de pruebas en solitario, por libre. Tienen pensado hacer algunos cambios para probar algunas soluciones. Es decir, por ahora se ha sentido bastante bien, bastante viable para la mayoría de jugadores. Pero, buscan hacer este modo de juego algo ocasional. Es decir, que durante esta misma temporada 5 volveremos a ver pruebas por libre. Vale, no solo porque no ha estado mal, sino también para sacar más data, más información y a ver qué tal. Luego, también tienen pensado, quizás, hacer modos de juego de dúos más solo contra dúo más solo. ¿Entendéis? De modo que seguro que va a haber una escuadra de dos en cada uno de los dos equipos. Y el otro, el tercero, será un jugador solo que se una a ellos. Luego también están pensando en hacer matchmakings que incluyan escuadras completas. De modo que los dos equipos estarán formados por una escuadra de tres que esté conectada. ¿Vale? Una escuadra preformada. Eso es, de hecho, el cómo se solía hacer. ¿Sabes? Solo que luego la gente puede cambiar y demás. O hacer... En fin, hay varias cosillas que están pensando. Pero estas últimas que os he comentado, el dúo más solo y esos otros tríos que os mencionaba. No estarán planeados, al menos, hasta la temporada 16. Lo que significa para febrero. Lo que significa que para el carro ahí, ¿vale? Ya os iré informando en cuanto tengamos más noticias. Pero van a hacer cambios a la piscina de las recompensas impecables. Básicamente. Oye, de hecho, al matchmaking también. En cuanto al matchmaking, lo que van a hacer es que si, por ejemplo, has ganado un pase impecable, pero solamente uno, ¿vale? Por ejemplo, te juntará con gente que haya conseguido un pase impecable y o que tengan siete victorias independientemente de cómo las hayan conseguido. De ese modo, será más fácil encontrar equipos. Es decir, hacer matchmaking, ¿no? Hacer partida. Y no solo eso, sino que lógicamente cambiará la skill de los jugadores con los que te encontrarás. No sé si será más positivo que negativo. Ya veremos, ¿no? Pero es un cambio interesante. Y no solo eso, sino que si, por ejemplo, ya tienes unos diez pinches pases impecables. Es decir, eres un PvP player, ¿vale? Un main PvP player. También lo tendrán en cuenta, ¿vale? Y te juntarán con gente que tenga una cantidad similar de pases impecables a tuya. O gente que tenga una cantidad de victorias similar a la tuya, aunque no sean impecables. Por ejemplo, si tienes diez faros, igual que te junta con gente con setenta victorias en sus cartas. Independientemente de cómo las hayan conseguido. Entonces, esos son algunos cambios que tienen pensados para la piscina de impecables, ¿vale? Y también están pensando en activarlo antes, ¿vale? Porque aparentemente, sí, bueno, para los que no viven en América, la hora a la que lo activan, el domingo a las siete de la tarde de España, doce del mediodía en México, ¿vale? Más o menos esta hora. No es que les vaya tan bien, básicamente, al resto del mundo. Así que están pensando en hacer cambios de ese tipo. Es decir, a la hora a la que se activa esa piscina. De cualquier modo, lo que os he comentado ya viene a ser lo más definitivo. Lo que sí que tienen pensado cambiar, ¿vale? Pasamos por otra serie de estados, ¿vale? Podréis echar un vistazo al detalle. Como os digo, quizás lo analicemos cuando lo traduzcan. Porque es que hay mucha data, ¿vale? Muchos gráficos y demás que habría que analizar bien, ¿vale? Hay que tomarse un momento para estudiar todo esto, ¿vale? Porque como veis es mucho. De cualquier modo, si queréis echarle un vistazo, tendréis link abajo en la descripción. Y esperemos no tarden mucho en traducirlo. A veces tarda un pinche día. Yo no sé, o sea, hace cinco años hacían las cosas más rápido. Oye, mira... Para otro momento. El siguiente tema en él, esta semana en Bungie, que nos mencionan es que hay una nueva Community Manager. Liana. A la que también llaman Hippie. Ya os introduje a Liana, de hecho, hace un tiempo. Incluso puede que hace más de un mes cuando confirmaron que iba a ser la nueva Community Manager. Actualmente tenemos a Cosmo. Muchos lo conoceréis. DMG. Probablemente lo conozcáis más. Dish nos dejó. Era el Community Manager principal, el más reconocido. Y bueno, él nos dejó a principios de Beyond Light. Entonces ahora son Cosmo, DMG y recientemente ha llegado Liana. Ahora aquí tenemos una breve introducción. Nos comenta algunas de las cosas de su historia. Lo mucho que le gusta la historia de Bungie en general. Juegos como Marathon, Myth, Oni y demás. Si queréis echarle un vistazo, tendréis el artículo abajo en la descripción, como os digo. Luego, sí, bueno, nos muestran algunas imágenes del concurso, aunque de hecho no las muestran directamente. No sé si es que no quiere cargar bien la página. De cualquier modo, si les querréis echarle un vistazo, las tendréis en la descripción. Luego, por otra parte, nos comentan en las notas del parche. Ya hemos pasado detalles por ellas, así que no hay pedo. También nos mencionan el hecho de que ya, el próximo martes 2 de noviembre, termina Fiesta de las Almas Pérdidas y pila de errores que están investigando actualmente. Son estos de aquí. Si estáis experimentando algún error, queréis comprobar si se encuentra en esta lista, tendréis el artículo abajo en la descripción. Y si no, también podéis comentarlo en los foros de ayuda. Al terminar ya este artículo, nos comentan que la próxima semana, es decir, este próximo 2 de noviembre, regresará a Estandarte de Hierro con sus recompensas. Así que, sí, termina Fiesta de las Almas Pérdidas, termina Halloween, pero vuelve Lord Saladine y el Estandarte, así que prepárate para eso. También nos dicen que tienen algunas cosas divertidas, planeadas para el 30 aniversario de este 7 de diciembre, y lo sabemos realmente. Así que con eso supongo que quieren decir que pronto tendremos noticias de esas cositas. Estamos entrando en noviembre, estamos a casi menos de un mes de que llegue ese 30 aniversario del que solamente nos hablaron una vez durante aquella presentación. Así que seguramente muy pronto tengamos noticias de eso y como no, las cubriremos aquí en el canal. Pero con eso, nos despedimos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que te hagáis un muy buen día, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.